Debería ser feriado, el día que te hicieron Dios estaba inspirado, el día que tus padres se comieron Una teoría de Wikileaks, dice que el día histórico más feliz Fue nueve meses antes de tu cumpleaños Dicen científicos de la NASA, que aquella tarde cerca de tu casa Se registraron sucesos extraños No hay que pasar a Cometa Jali, ese año ni siquiera hubo un mundial No inventaron nada en Silicon Valley, ni encontraron cura en la enfermedad Esa tarde, no se vuelve a repetir Esa tarde, te hicieron a ti Debería ser feriado, el día que te hicieron Dios estaba inspirado, el día que tus padres se comieron Debería ser feriado, el día que te hicieron Dios estaba inspirado, el día que tus padres se comieron Tu mai debería tener una calle con su nombre en cada capital Tu pai debería tener una figura de cera Junto a Yanko Van Damme Si tu cumpleaños jueves, todo el mundo se hace mal agarra puente Andes en el príncipe, los billetes con la cara de tus padres que quiten los presidentes Yanko Van Damme Esa tarde, no se vuelve a repetir Esa tarde Te hicieron a ti Debería ser feriado El día que te hicieron Dios estaba inspirado El día que tus padres se comieron Debería ser feriado el día que te hicieron Ya se estaba inspirado el día que tus padres se comieron Mira, dale tú porque eres tan linda Es que mama y papa me hicieron con cariño ¡Suscríbete!